La economía nicaragüense está sana y en crecimiento. Como resultado, el Gobierno Central aprobó un incremento del 4% en el salario estatal, beneficiando 169.982 trabajadores y un reajuste de salario mínimo a la nómina fiscal, pasando de 7.419 a 8.334 córdobas. Esto mejorará las condiciones salariales a 59.556 servidores públicos. Estos recursos financieros permitirán un mayor poder adquisitivo y de consumo al cerrar este año. Un gasto presupuestario del presupuesto 2024 de 303 millones de córdobas está plenamente cubierto con el avance de la ejecución que se ha observado hasta la fecha. Y por el otro lado, un gasto de 1.400 millones de córdobas para el año 2025. El presupuesto general de la República, la propuesta del presupuesto, ya fue presentada a la Asamblea Nacional. Si nosotros no tuviésemos la posibilidad y no hubiésemos generado la riqueza que en efecto ha generado el país con su trabajo digno y tesonero, nosotros no estaríamos teniendo los recursos para poder dignificar el salario de las y de los nicaragüenses. El contar con más recursos estimulará un incremento en el comercio nicaragüense, el cual se dinamiza con las festividades decembrinas. En el último trimestre tenemos una tendencia que nuestras importaciones aumentan en ciertos artículos, ¿verdad? Hablamos de juguetes, hablamos de motocicletas, hablamos de vehículos. Adicionalmente tenemos otros bienes que aumentan su comercialización, que hablamos de los productos que corresponden a la celebración de nuestra Purísima. Dinamiza la economía familiar creando seguridad, estabilidad, pero sobre todo bienestar, ya que las familias van a obtener unos recursos con los que van a poder satisfacer necesidades básicas o fortalecer esta economía para también en esta temporada que avecina, que es una temporada muy especial para los nicaragüenses, puedan compartir con la familia. El sector turismo también se verá beneficiado ya que las familias podrán utilizar parte de su aguinaldo para poder visitar algún destino de nuestro país, por lo que empresarios y prestadores de servicios se preparan para brindar la mejor atención a los visitantes. El dinamizar la actividad turística a través de no solo los incrementos salariales, sino el tema de las vacaciones extendidas, de aprovechar los feriados, los azuetos, las efemérides especiales. Lo que es la tercera edición de Nicaragua Diseña, el Festival Caribeño en Río San Juan, el próximo mes tenemos todo lo que es la parte del Festival Gastronómico Internacional con las tradiciones navideñas, nuestro Festival Caribeño, son eventos de relevancia nacional. Según datos del Banco Central de Nicaragua, la economía nacional ha mostrado un crecimiento sostenido de un 4% del PIB y una inflación moderada del 3.85% en lo que va el 2024, variables que reflejan un mayor poder adquisitivo al finalizar este año. Tania Sirias, TV Noticias.